Plantel que tiene la Universidad de Chile para esta temporada 2023. Sus primeros partidos serán en Coquimbo. El 4 y 7 de enero transmite TNT Sports. Muy bien. Cristóbal Campos, 23 años, el arquero que se supone va a ser el titular. Y aquí tenemos puesto en pregunta, ¿Será Toceli? Para allá apunta la dirigencia de la Universidad de Chile, tiene 34 años. Arquero que también está libre, que ya había algún tipo de acercamiento, todavía nada cerrado, pero es uno de los arqueros. Se habían preguntado, primero por Fabián Cerda, se queda en Curicó, después intentaron con Sebastián Pérez, pero Católica puso trabas para que pudiese llegar a la Universidad de Chile. Por lo tanto, Cristóbal Toceli es una de las alternativas. Seguimos avanzando, está Pedro Garrido también como tercer arquero. Aquí tenemos más amplio. Nos pusimos todos los defensas porque podemos solamente poner 8, pero estos son los que debieran jugar más. Están Lucho Casanova, Nery Domínguez, Bastián Tapia, en un enorme esfuerzo de producción hecho por mi querido Arturo Millán, sacó la foto de Matías Saldivia, ahí con 31 años. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo más grande! La buscó, porque creo que la tiene en su computador. Jonathan Andía, Juan Pablo Gómez, Marcelo Morales y José Castro. Ahí están entonces, acá están los centrales, y allá están todos los laterales. ¿Qué pasa con Ignacio Tapia? Falta Ignacio Tapia, tiene que decidir todavía el director técnico Mauricio Pellegrino, está en evaluación, y eso me imagino que dentro de estos próximos días, recién van cuatro días de entrenamiento, me imagino que va a completar al menos una semana de entrenamiento para poder evaluar quiénes son los jugadores que continúan o no en la Universidad de Chile. Ignacio Tapia es uno de los jugadores que podría salir a préstamo. Marcelo, Marcelo, perdón. Digo, dale justo. No, te digo que a priori con esto que estás mostrando, te queda una defensa estable. ¿Y por izquierda jugué? Por izquierda están los dos, está Morales, está Castro, en algún momento... ¿Se buscó un lateral izquierdo? Porque se intentó con Ronald de la Fuente, por ejemplo, pero no se pudo. Sí, pero ¿sabes qué, Marcelo? ¿Sabes qué? Algo tenemos que aprender del Mundial que está terminando, ¿cachai? Hay equipos, hay selecciones, están jugando una Copa del Mundo con 20 años, con 19 años, con 21 años, y nosotros no queremos empujar a Morales y a Castro porque todavía no juegan como el que tiene 30 años. Tienen que jugar, en algún momento tienen que jugar. Yo soy de esa idea, creo que el central les va a venir bien, junto a Domingo, a Casanova, ¿no es cierto? Está Tapia, lateral derecho, ni hablar, me encantan los dos, estaban días, y de hecho estaba pensando, ¿quién va a jugar? Juan Pablo Gómez hizo uno de sus mejores años, ya conocido en la Católica, en la Unión Española. Debería ser Gómez y a refuerzo. Debería ser, o sea, o el que sea, va a jugar en un estado allá arriba. Me gusta, me gusta lo que estoy observando, observando, estoy observando mucha competitividad en los centrales por el sector derecho, un duelo a muerte entre Gómez y Andía, y lateral izquierdo, bueno, en algún momento estos cabros tendrán que asumir su responsabilidad y tendrán que empujar, hacerse del cargo, hacerse de la camiseta. Aparte, claro, tienen 19, 21 años, como dice Juvenal, hay muchos jugadores en la Copa del Mundo con 21 años que son titulares en su selección. Entonces, claro, se les va a dar la oportunidad a Morales y Castro para que sean los laterales izquierdos. Ahora, la U tiene un problema porque tiene muchos jugadores seleccionados, sub 20, que no van a estar en las primeras 3, 4 fechas. Eso siempre y cuando, pensando en positivo, que la selección de Pato Ormazabal avanza al hexágono al final. Pero eso, Marcelo, pero si están allá, le suman minutos. pero lo pierdes, Me pueden jugar con él. Claro, polaco. Marcelo, te quería preguntar por Lucas de Larcón. Ah, de la Serena. Sí, también está... ¿Está entrenando? Sí, también está en evaluación. Pero está, pero digamos, volvió, tenía que volver a... Tenía que volver, sí, sí, volvió Cañete, Castro, Gatica, volvieron los que estaban a préstamo. El único que no... Le dijeron Nahuel Luján. Tiene que buscar equipo y seguramente lo va a hacer en Argentina. Vamos a los volantes. Vamos. Zona de volantes. Aquí tenemos a Emanuel Ojeda, Marcelo Morales. Mauro. Perdón, Mauro Morales, pusieron Marcelo ahí. Le pesó en el piso de disculpas. Sí, es Mauricio. Es más, en dos conferencias de prensa que se ha sentado, Mauricio Morales le han preguntado por el puesto lateral izquierdo. Y él tiene que entrar a explicar, yo no soy Marcelo, soy Mauricio. Mauricio Morales, Federico Mateos, el nuevo refuerzo, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos, que también será evaluado. Lucas Asadi, Pablo Aránguiz, otro de los que será evaluado y acá dejamos el espacio. Será Marcelo Díaz. Da la sensación por las declaraciones ayer de Manuel Mayo que dijo no hemos hecho oferta económica. Sí hablé con Marcelo Díaz, pero no hemos llegado al punto económico. Mauricio Pellegrino dijo que ese puesto no está dentro de sus prioridades hoy. Y Michael Clar dijo nosotros no contratamos por popularidad. O sea, fuera. O sea, llegamos al club por popularidad, pero no contratamos por popularidad. Eso quiso decir. Lo que quiso decir es que las puertas están abiertas en la U para todos los jugadores, pero que ellos no contratan por popularidad. No sé qué tan abiertas están las puertas. Entonces, me parece que se comenzaron a cerrar un poquito las puertas para Marcelo Díaz. Ahí está. Sí. Me dañeja la puerta. Las prioridades hoy, ya vimos, es un arquero, tiene que venir un arquero que compita con campos. Prioridad también es un delantero y un extremo. Ya vamos a revisar, pero aquí, ¿qué pasa con Seymour? Seymour no ha aparecido en la pretemporada de la Universidad de Chile. No estuvo en los exámenes, no estuvo en las pruebas físicas y menos desde el lunes que comenzaron los trabajos en cancha. Empezó a ricar un poco la garganta, perdón. Tome agua, sírvase agua. Si tiene un vasito de agua. Sáquenle el, me tiene preocupado. Destacar lo que está diciendo Marcelo mientras va a servirse agua, que lo de Felipe Seymour lo que dijo ayer Manuel Mayo fue conversado. O sea, lo dijo Pelegrino. De que ya había conversado con Manuel Mayo para poder no presentarse porque debe estar viendo otra opción, etcétera. Así que no es que desapareció de la nada, sino que ya había conversado previamente que no continuaría porque todavía le queda un año de contrato. Y yo sigo hablando mientras Marcelo hidrata esa garganta que está un poco seca. Voy a pasar la gran kikakunya así. Podemos, oye, sácate la chaqueta, hombre. Oye, pero Marcelo Díaz pide tiempo porque quería hablar harto y se queda sin voz. No, es que estoy con una pequeña congestión entonces me pica la garganta. Cuidado. Pero se hizo el PCR que es lo importante. Tenía un colorcito raro esa agua, ¿no? No, no, no. Podés tener el virus del camello que está afectando a Francia. Y lo que pasa es que el día lunes fui al Centro Deportivo Azul, estuve una hora en un auto con aire acondicionado a todo dar y me tocó salir a hacer el despacho y había 40 grados. Y después volvían. ¿Te disfrazaste de francés el otro día, no? De francés. Y de marroquí. De marroquí. De marroquí previo. De Gilligan. Ahí estamos. De ahí no la el virus camello. Marce. A los delanteros. No, 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 espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué posibilidad existe que Lucas Asadi parta? Por ahora no. Pero ojo que todo puede depender del sudamericano. El sudamericano para Osorio y Asadi puede ser muy importante porque si la rompen es muy probable que puedan partir de la Universidad de Chile. Pelegrino que ha pedido ojalá que se queden. Claro, es el técnico de la U, son jugadores interesantes, los proyectos más llamativos de la Universidad de Chile y para Pelegrino son importantes. Pero si llegan ofertas la Universidad de Chile también necesita vender jugadores. ¿Y Arangui se queda? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Ahora sí, pasamos delanteros. ¿A Arangui le gusta el técnico? Es que lo está viendo, lo está viendo. Es que el tema de Arangui es que no fue titular en todo el año pasado y tuvo problemas fuera de cancha y eso lo condena un poco y ahí se estaba viendo la opción de que pueda partir. Se había hablado de Ñubulense como una de las opciones. ¿Te digo por qué, Marcelo? ¿Por qué? Para un técnico como Pelegrino creo que tener en la pretemporada Arangui puede ser cosa positiva. Él viéndolo que es el error quizás de siempre en los técnicos es yo sí lo puedo cambiar o yo sí lo puedo causar pero que el cabro tiene condiciones, tiene condiciones. Lo que ocurre es que en el último tiempo no ha tenido no ha podido él, primero él no ha podido ubicarse dentro de la cancha y tampoco los que lo han dirigido le han entregado muchas herramientas para poder ayudarlo en ese contexto. Capaz que Pelegrino vea en él un tipo que es desequilibrante que lo es que es un gambetero de la mitad de la cancha que lo es es un tipo distinto, diferente y no sé si vaya después a desligarse de él tan así esos talentos no se encuentran habituales. Sus mejores rendimientos fueron con Caputo y Dudamel y después ya no no pudo lesiones de por medio le fueron restando protagonismo en la Universidad de Chile. Los delanteros ubicamos ahí a Darío Osorio pero que también puede ser la zona de volantes Jason Vargas también jugó ahora evaluar podría tener alternativa en volver a la calera por ejemplo es una de las opciones que podría estar viendo su representante Cristian Palacios que se queda lo que era el técnico Leandro Fernández y ahí esa podría ser la dupla delantero o sea Palacios Fernández pero Leandro está Ronnie Fernández todavía en el plantel él quiere quedarse él quiere seguir en la Universidad de Chile quiere su revancha en la U porque él ha sido autocrítico cuando habló el otro día en la clínica es autocrítico al decir que hizo muy pocos goles para lo que necesita un delantero pero si dice jugué fui el que más jugó en la Universidad de Chile y eso algo quiere decir fueron las palabras de Ronnie Fernández que quiere continuar en la U y quiere hacerla la gran Iván Zamorano con Jorge Valdán quiere quedarse Franco Lobos ahí también tendrá que tomar decisiones el técnico Pelegrino y acá está Nico Guerra se habría estado trabando un poco la negociación con Ñublense pero habría acuerdo con el jugador no así todavía con el club pero es una de las opciones para que pueda llegar a la Universidad de Chile que lo vendió a Ñublense y ahora lo compra y un extremo que es lo que ha pedido también Pelegrino y ahí estarían los refuerzos que faltan Manuel Mayo habló de cuatro refuerzos más aproximadamente entonces estamos hablando de un arquero los dos delanteros y también podría llegar un volante por ahí no va a pasar más de tres a cuatro refuerzos una consulta por el Nico todavía tiene un porcentaje del pase de Cobreloa o ya no ahí me pillaste muy buena pregunta buena pregunta pero ahí me pillaste no se lo esperaba no me lo esperaba esa pregunta ya viene el encargado de Cobreloa con todo el informe es que lo que pasa es que en esa recordemos que él hizo parte de las inferiores en Cobreloa pasa a Universidad de Chile en la sub 15 y un porcentaje del pase quedó ahí y después de la negociación que hubo con Ñublense Cobreloa estaba metido pero no bueno después me fui no sé en qué quedó en qué quedó ese paso si Cobreloa habrá vendido también su parte porque perdón porque el problema en este tipo de negociaciones es que todos los participantes opinan tú estuviste tú estuviste con Guerra o sea tú estuviste ahí de cerca porque no es fácil la decisión que está tomando él es figura él es titularísimo en Ñublense Chillán mi pregunta es acá en la U lo pidió el técnico o va a ser uno más es distinto es diferente allá tiene Copa Libertadores eso te iba a decir allá tiene Copa Libertadores Marce pero una cosa y aparte es un cabro tan bueno tan bueno de corazón sano sencillo y a él le dolía mucho lo que se hablaba de él en su minuto así como que andaba mal quién andaba bien en ese tiempo pero ese es el tema ese es un cabro muy bueno que si se le va digamos si esa es su opción ojalá que le vaya muy bien y nunca jugó en su puesta ese es otro tema hablabas del extremo Marce sonó lo de Michael Fuente es verdad que pide un millón de dólares Audax sí o sea pide demasiada plata por Michael Fuentes y por Fabián Torres también y por Fabián Torres también que fue o sea si por Fabián Torres la U dijo 500 mil dólares no imagínate un millón de dólares por Michael Fuentes pero una cosa sí que dijo el técnico pelegrino todas las contrataciones el visto bueno los doy yo así que si es que bueno salvo Juan Pablo Gómez que ayer también lo explicó Mayo y se lo explicó al técnico cuando ya cerraron acuerdo que por qué estaba contratado Juan Pablo Gómez antes de él antes del entrenador pero el resto de todos los jugadores han sido visados por Mauricio Pelegrini me encanta esa frase recordemos que Escobar también la dijo no sé qué tan visado todos los técnicos están a decir por eso me encanta esa frase pero en este caso creo que sí es verdad la U ha hecho más ruido que otra cosa ¿a qué te refieres? que no tiene mi criterio no hay no hay contrataciones que te permitan asegurar rimbombantes no ni siquiera rimbombantes contrataciones más o menos sólidas que te permitan asegurar que la U va a estar peleando los últimos cuatro años hay que ponerle mucha fe al trabajo que haga Pelegrini con el equipo pero así como reforzar reforzar el plantel de manera porque además en el informe que nos entrega Marcelo hay un montón de jugadores que de manera lógica te diría yo no se sabe si siguen o no la U no hizo una gran campaña este año por lo tanto obviamente que la depuración del plantel cuando tú dices tiene que traer más jugadores no sabes si le va a alcanzar no lo va a alcanzar en mi criterio con Saldivia con Mateo y con Leandro Fernández y Gómez ¿ah? Gómez y Gómez o sea yo a Leandro Fernández le tengo mucha fe no es un equipo que va a decir pasa de los últimos lugares a pelear los primeros Aldo es verdad yo sigo tu línea pero yo creo que la gran apuesta la hubo estuvo en el técnico él se gastó su plata en un técnico que era al igual al igual que el año pasado escúchame él tiene que haber dicho tengo tanta plata ¿dónde meto plata? ¿meto plata en el plantel o en quién nos va a dirigir? listo meto en quién es más importante en la U ahora para sacar este gran apuesta y es lo que más necesita exactamente es verdad al igual que el año pasado pero yo creo que ahí ahí también corren un poco los dos factores primero el entrenador pero después el entrenador te dice pero es que yo quiero este jugador también entonces ahí está la parte donde tú decías ¿lo trae el entrenador a los jugadores o va a ser uno más? entonces yo creo que también es un poco de los dos Dani para sacar la duda nos están viendo ahí desde Calama y me dicen Guerra ya no tiene nada que ver con Cobreloa se negoció con Ñublense para que Escalante viniera a Cobreloa en esa negociación ya finalmente no quedan con nada del pase de Nico Guiara perfecto